¿Contentas? ¿Nerviosas? Nada, no tengáis nervios, que tal como somos, os apoya moralmente. Un aplauso para el grupo de baile Las Niñas. Un aplauso para el grupo de baile Las Niñas. Un aplauso para el grupo de baile Las Niñas. Un aplauso para el grupo de baile Las Niñas. Un aplauso para el grupo de baile Las Niñas. Un aplauso para el grupo de baile Las Niñas. Un aplauso para el grupo de baile Las Niñas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.